Hola Runners, hoy estamos aquí en La Pela Como os prometí, vamos a seguir recorriendo la copista de Omiño Venga, vamos a entrenar ¿Os acordáis de la torre de La Pela que llegamos el otro día? Venga, pues hoy comenzamos aquí Y vamos a seguir recorriendo la copista Hoy hacemos la segunda etapa Vamos a hacer otros 5 o 6 kilómetros Y a ver cómo los hacemos y del tirón O nos paramos por el camino a ver qué sorpresas encontramos Por cierto, si no habéis visto la primera etapa Os la dejo por aquí ¡Gracias! Un pequeño desvío en el camino A eso tengo que buscar A ver qué es esa puerta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una zona de baño Es por ahí ¡Suscríbete al canal! Está guapo, ¿eh? Aquí en verano es uno de los sitios para venir a bañarse. Bueno, llegamos a la primera estación del recorrido de hoy. Aquí estamos, Priestas. Hola. Bueno, hemos hecho un pequeño desvío para venir aquí a este punto. Nosotros, la ecopista, estábamos haciéndola por aquí y nada, como ponía que había aquí un merendero, hemos venido a verlo. La sorpresa es que por aquí empieza otro camino que va totalmente paralelo al río y no tenía ni idea de que existía. Yo la ecopista que tenía pensado hacer era esta. Así que aquí da para muchos vídeos, ¿eh? Bueno, y ahora vamos por aquí a ver el merendero. Bueno, merendero, ¿no? Que esto es un... una caseta para avistamiento de aves. ¡Qué pasada! Mira, mira, mira. ¿Qué, merece la pena pararse a ver nuevos sitios o no? Llegamos a otra estación, Verdoejo. Bueno, runners, vamos a aprovechar esta parada para algo bueno. Suscribiros y darle al like. Esto era como las paradas del metro que tenemos ahora. Cada poquitos kilómetros, una paradita. Venga, último desvío. Vamos a ver que nos encontramos. Pues esta es la pesqueira que nos anunciaba el cartel de más arriba. Bueno, runners, pues hasta aquí el día de hoy. Ya hemos hecho más de seis kilómetros y hemos llegado aquí hasta esta pesqueira. Así que nos despedimos.